Imágenes como estas son frecuentes por estos días en la zona de Lourdes, en Pérez Celedón. El semáforo ubicado en esta zona se encuentra descompuesto desde hace varios días. Los vecinos de estos sectores se encuentran muy preocupados debido a que tienen que lanzarse a cruzar la calle, peligrando un accidente y hasta la muerte, en una ruta donde los vehículos circulan a altas velocidades. Sí, ya tenemos dos semanas y en realidad aquí es bastante importante, digo que los estudiantes de acá de Rosairis o cerca del lugar que van a la escuela, Lourdes, sí lo necesitan mucho. Igual en la noche es bastante útil para todos los que venimos del trabajo, así, más que como hay tanta afluencia de autos, sí hace mucha falta en estos días, la verdad. Más de 15 días, ese día mi hija lo había reportado y todo y no, no han pasado, no lo han arreglado, de ahí no, mal hecho, porque ya hubo un accidente ahí. Es peligrosísimo. Claro, peligroso, ahí me voy a que le quedaron una pierna en moto, sí. Es algo raro porque realmente este semáforo se usa bastante y que no lo hayan arreglado me parece algo, una falta de respeto para los peatones, ya que si se va a cruzar está subida en juego, entonces me parece. Y es que se expone la vida cada vez que se lanzan a las calles para cruzar. Ellos esperan que la solución llegue pronto, máximo que se acerca el reinicio de clases. Sí, claro, es exponerse porque muchas veces, ustedes lo pueden ver, la velocidad de algunos autos es bastante rápida, entonces al intentar jugársela y tal vez, y en estos días que haya oído tanto y de mal, la visibilidad es difícil, entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, ¿Nombre y apellido, por favor? Ernesto Viendas Chinchilla. Perfecto, Ernesto. Gracias, muy amable. Demasiado, esto es muy peligroso, siento yo. SN Sur Noticias se comunicó con el Departamento de Semáforos de Ingeniería de Tránsito y comentaron que tienen el reporte de este aparato y que está en lista para reparación. Solo tienen que esperar que la única cuadrilla que tienen para todo el país programe la gira a la zona sur.